Buenas noches Me disculpan que quede sentadito pero es que necesito por aquí el pastelito Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial que estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado de alguna manera y lo he denominado el encuentro con Jesús cuando hablamos del encuentro con Jesús vemos en la Biblia numerosos pasajes que nos dan elementos pedagógicos y elementos catequéticos para nuestra formación como hijos de Dios y vamos a basar todo lo que vamos a hablar hoy en un pasaje muy conocido que es el pasaje de Emmaus que fue lo que pasó en Emmaus a grosso modo dos personas se alejan de Jerusalén camino a Emmaus y en el camino sucede algo como nos ha pasado a tantos de nosotros algo nos ha pasado en el camino y que vamos a rescatar de este pasaje algunos elementos bien importantes de como Jesús se nos ha acercado tantas veces y ha propiciado ese encuentro con cada uno de nosotros si somos cristianos como deberíamos vivir como cristianos me llamó mucho la atención una frase que pronunció el Papa Francisco hace diez días en una homilía donde decía somos cristianos pero vivimos como paganos y ahí donde queremos que este encuentro con Jesús nos propicie un verdadero cambio en nuestro corazón y una transformación en nuestra existencia y a la luz del Evangelio la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es ¿dónde está Jesús? ¿de qué habla el Evangelio? de un Jesús vivo de un Jesús resucitado de un Jesús que fue real de un Jesús que pasó haciendo el bien y de un Jesús que vino a morir por nosotros en la cruz entonces cuando uno comienza a leer el Evangelio y ve todo lo que pasó todo lo que narran los Evangelios uno comienza a preguntarse bueno ¿y dónde está eso en mi vida? todo lo que dicen ahí los milagros y todo lo que Jesús hizo para todo aquel que nos denominamos cristianos y que nos sentimos hijos de Dios tiene que ser un continuo compartir con Él y un continuo vivir esa experiencia de Dios pero tendríamos que preguntarnos ¿cómo estoy buscando a Jesús hoy? ¿realmente creo que Él está vivo? o simplemente porque lo dicen las escrituras o realmente lo siento en mi corazón y cuál es mi relación con el resucitado o sigo buscando aquel que está vivo pero mi corazón lo sigo buscando entre los muertos entonces nuestras actitudes humanas ¿a qué nos han llevado? uno a no vivir como hijos de Dios a no sentirnos hijos de Dios y por lo tanto a no experimentar una relación con Dios y al no experimentar una relación con Dios Él en su infinito amor hace con nosotros lo mismo que hizo con los discípulos de Maús que fue ¿qué? propiciar un encuentro personal con cada uno de nosotros pero nuestra condición humana nos hace exactamente reaccionar como reaccionaron los discípulos de Maús que estuvieron con Él caminando mucho rato y no lo identificaron y eso que les hizo un resumen de todo lo que había en las escrituras hasta ese momento de lo que iba a ser de lo que iba a ser ese Jesús Mesías Salvador y aún así no lo reconocieron entonces nuestra vida hoy se enmarca justamente en esa larga espera de tener ese encuentro personal con Jesús y todos los que estamos aquí con seguridad si nos dijeran si usted quisiera vivir la experiencia de Cleofás y el otro discípulo ¿qué diríamos? que sí ¿por qué? porque quisiéramos vivir y experimentar la presencia real de Jesús en carne y hueso y dejamos de lado la presencia real espiritual que Él ha tenido con cada uno de nosotros en el encuentro que ha propiciado a través de lo que decía Paola ahoritica todos los que estamos aquí venimos por alguna motivación y venimos porque hemos sentido ese encuentro personal con Dios entonces nos debemos de preguntar si nuestras vidas hoy son el reflejo de ese resucitado o seguimos siendo simplemente lápidas de sepulcros vacíos y para poder comenzar ese proceso de encuentro con Jesús debemos de reconocernos lo que somos y la naturaleza humana que tenemos y esa naturaleza nos lleva a comprender que somos simplemente una criatura fruto del amor de Dios todos los que estamos aquí y en nuestro diario vivir podemos lograr lo que hemos alcanzado llámese material espiritual emocional sentimental económico todo lo que queramos solo como fruto del amor de Dios y entonces eso nos hace reconocer la fragilidad que tenemos como seres humanos y la dependencia absoluta que tenemos que tener de Dios de Dios que de Dios Padre de Dios Amor de Dios Hijo que vino a redimirnos y de Dios Espíritu Santo que viene a darnos la fuerza para continuar entonces es necesario ver y sentir a Dios tal y como Él es pero que es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos que queremos ver y sentir a Dios como nosotros queremos que sea y comenzamos a hacernos una imagen de un Dios acomodado a nuestra condición humana y al acomodarlo a nuestra condición humana comenzamos a querer experimentarlo de una forma amañada y que es experimentar de una forma amañada no queremos sino que todo lo que venga después del encuentro personal con Dios sean bendiciones y de hecho lo son pero el problema es que nuestra mente humana nos lleva a suponer que todas las bendiciones son bienestar y hay muchas bendiciones que todos los que estamos acá hemos experimentado porque pedimos oramos nos responden pero la respuesta no es lo que queremos y después por el tiempo comenzamos a ver siquiera que no me concedió eso mire como estoy hoy entonces comenzamos a mañar la respuesta de Dios y queremos manejarlo inclusive y le pedimos y lo condicionamos y ahí es cuando comenzamos a perder esa relación con Dios y ese encuentro que ya hemos tenido así como le pasó a los discípulos de Maús comienza a diluirse y esa dilución de nuestra relación con Dios nos lleva fácilmente a entrar en el desespero y la desesperanza tal como sucedió con los discípulos de Maús después de que él nos encuentra él nos da un mensaje y la pregunta que tendremos que hacernos hoy es bueno y que estamos haciendo con ese mensaje lo estamos transmitiendo lo estamos llevando cuál va a ser nuestra reacción después de que descubramos ese verdadero rostro de Jesús en la intimidad de nuestra relación con él ahora vamos a contextualizar la salvación y la presencia de Jesús en nuestro mundo como ser humano igual a la condición que cualquiera de nosotros tendría ¿por qué? porque él sufrió le dolió lo mataron lo rechazaron lo escupieron y eso nos tiene que llevar a mirar con un rostro muy humano la presencia del salvador en nuestras vidas tanto que él no hizo alarde de su condición divina sino que en todo menos en el pecado se comportó como cualquiera de nosotros Jesús lloró Jesús se entristeció Jesús se enojó recuerden el pasaje de los mercaderes del templo Jesús recriminó Jesús criticó de una forma constructiva decía a los fariseos que ellos parecían sepulcros planteados porque ponían cargas pero ellos no las cumplían entonces Jesús fue igual a nosotros en todo por lo tanto la salvación que Jesús llevó a cabo en la cruz nos tiene que llevar a nosotros a rescatarnos desde nuestra condición humana para reflejarnos en esa condición divina de un hijo de Dios que viene a morir por nosotros en la cruz entonces la diferencia que tenemos con Jesús es muy poca desde el punto de vista humano y por eso es que el pasaje de Maús nos va a dar unos elementos bien interesantes de como estamos llevando nuestra relación con él hoy dos mil dieciocho años después de que sucedió todo aquello que relatan las escrituras entonces el pasaje de Maús es Lucas 24 13 35 no lo va a leer todo simplemente vamos a tomar algunos elementos entonces el primer elemento que sucedió perdieron la fe quienes perdieron la fe esos dos discípulos de Jesús perdieron la fe y al perder la fe comenzaron a huir de Jerusalén y se fueron hacia Maús dice la escritura que más o menos 11 kilómetros dista uno del otro y que pasó con esa pérdida de la fe entonces el pasaje nos dice nosotros versículo 21 nosotros esperamos que sería él el que iba a librar a Israel pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó entonces les decía hace un instantito nosotros ciframos toda nuestra esperanza en Dios y en ese momento ellos como discípulos la cifraban en Jesús pero que tipo de esperanza cifraron mire la expresión pensamos que él sería el que iba a librar a Israel o sea esperaban de él un líder revolucionario que librara a Israel de todo lo que estaba viviendo y a pesar de haberles dicho muchas veces que iba a resucitar que él iba a morir iba a resucitar al tercer día estos dos discípulos al ver que al tercer día por la tarde no pasaba nada que hicieron esto fue pura mentira y me voy entonces huyen de Jerusalén y se refugian en el Emmaus no porque haya estudiado la esperanza sino porque al contrario estaban ellos tan desilusionados de lo que había pasado en Jerusalén con la muerte de Jesús que decidieron irse por lo tanto que pasó con su fe se diluyó que pasó con su esperanza se perdió leyendo el pasaje y reflexionando lo me preguntaba si estos discípulos que estuvieron caminando con él que lo vieron haciendo milagros que escucharon de sus labios esas palabras perdieron la esperanza al tercer día que será de nosotros que todo lo que tenemos lo hacemos por fe y por la creencia en un libro que se llama la Sagrada Escritura entonces entonces si nosotros estuviéramos aquí a Jesús que le diríamos y lo digo personalmente cuando uno comienza a perder la esperanza porque hace una oración y la respuesta no llega cuánto tiempo le damos nosotros a Dios para que nos responda y el que me diga que no le he puesto límites a Dios que levante la mano así como dijo Jesús el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y soy el primero en decirlo entonces nos desesperamos perdemos todo tipo de esperanza así como ellos a pesar de que ya sabían y estaban no advertidos sino había sido anunciado el mensaje de Dios que iba a resucitar el tercer día y ellos no aguantaron al cuarto por la tarde dijeron no estaba y no no fue nos vamos de aquí entonces primer elemento se pierde la fe y esa pérdida de la fe así como en este pasaje de Maús nos lleva los llevó a ellos alejarse de la fuente de sabiduría que era para ese momento Jerusalén porque allá fue donde sucedieron los eventos y donde Jesús estaba sepultado y ellos en vez de esperar o ir a sumarnos a los demás que tenían la misma esperanza hacen lo que hacemos todos nosotros nos vamos entonces nos cambiamos de bando nos cambiamos de ropa nos cambiamos de música nos cambiamos de todo y es lo que sucede hoy al buscar alternativas espirituales y de paz interior en otros eventos o en otras situaciones y nos alejamos de ese Jerusalén que es la verdad absoluta y es la relación personal con Dios entonces primer elemento se pierde la fe segundo elemento los canales de comunicación que él usa para evangelizar entonces el versículo 22 y 23 nos dice el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía para la época de la muerte de Jesús las mujeres en la cultura israelita no tenían ningún valor desde el punto de vista de criterio entonces Dios aquí no utiliza el padre aquí no utiliza para llevar el mensaje a las mujeres y que quiere decir con ese mensaje que le pone a las mujeres vayan y digan que yo estoy vivo y cuál fue la respuesta de todos lo dice la palabra algunas mujeres de las muestras nos han sobresaltado o sea nos han como alertado pero no lo dijeron con absoluta convicción porque era mentira o porque eran mujeres y entonces cuántas veces nosotros en nuestra vida nos traen un mensaje y predicamos un mensaje llevamos un mensaje y el interlocutor no nos escucha y nos trata peor que a estas mujeres ellas al menos sobresaltaron a alguien algo se generó por allá y a nosotros de que nos han tildado de payasos de fanáticos de cínicos de mentirosos de todo lo que ustedes quieran entonces el segundo mensaje es el canal de comunicación que Dios usa para llevar su mensaje las mujeres nunca dijeron que eran indignas de llevar el mensaje y ellas fueron lo dijeron independientemente de que pasara y hoy nosotros nos tenemos que preguntar si ese mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón a través del encuentro personal con él lo estamos realmente llevando a todo aquel que lo desea escuchar o nos prevenimos para decir que creemos en Dios y que nos sentimos hijos de Dios ellas no tuvieron un problema en ir a decir allá no había nadie y nos dijeron que estaba vivo ellas se preocuparon por lo que dijeran nosotros no ellas fueron y comentaron algo que estaban viviendo en su corazón y entonces nosotros tenemos que preguntarnos si cuando vamos al sepulcro y lo vemos vacío cual sepulcro y cual vacío cuando nos comparamos con lo que éramos hace unos años y con lo que somos hoy allá hay un sepulcro y está vacío porque Dios ha hecho una obra grande en mi vida y grande no es que me haya hecho santo no hablo en primera persona hablo en todos no es que nos haya hecho santos sino que nos está transformando cada día más y entonces ese sepulcro vacío que dejamos allá porque hemos muerto a ese hombre viejo cual es el mensaje que estamos llevando a las personas que nos rodean si estamos con la valentía de estas mujeres de llevar el mensaje independientemente de que pensarán de ellas o preferimos ocultarnos y preferimos no proclamar la presencia de Dios en nuestras vidas pero Dios a pesar de estar tan alejado de él en muchos momentos esa es la sin genia para estar siempre al nuestro lado y cuantas veces la persona menos pensada nos ha dado el mensaje preciso la canción la frase el versículo bíblico esas son esas mujeres que están representadas aquí donde Dios utiliza un canal de evangelización para que nosotros comprendamos y vivamos cada vez más su mensaje tercer mensaje que nos deja este pasaje el mensaje de salvación para nosotros la concepción humana de salvación es cual o estar libre de cargas estar viviendo tranquilo contento feliz con todo lo que lleva inmerso eso en la connotación del mundo pero cuando conocemos a Dios comenzamos a ver que el mensaje de salvación no es que él haya venido a librar a Israel sino que haya venido aquí a librarme a mí por eso la el mensaje de salvación y la experiencia de la salvación que Dios quiere en cada uno de nosotros es absolutamente individual entonces dice el pasaje nosotros esperamos que sería él el que iba a librar a Israel y de hecho como Jesús empezó con un proceso revolucionario todo el mundo lo veía como el que iba a derrotar a Israel perdón que iba a librar a Israel pero nos pasa a nosotros lo mismo que a ellos y somos altruistas cuando no tenemos que ser altruistas y egoístas cuando no tenemos que ser egoístas cuántas veces hemos ido a decirle al vecino mira Dios ha hecho en mí tal cosa y el otro hasta le pone condición le dice va cuando al otro como Gedeón cuando venga otro y me diga y uno lleva al otro que le diga y no todavía no creo que venga otro entonces comienza uno a ser altruista a decir no pues que se salven todos y cuando todos estén salvos yo me voy a pegar de ese barco de la salvación y era lo que ellos esperaban ellos decían esperamos que él venía a librar a Israel pero nunca vieron que él había venido a librarlos a los que convencieron hasta más adelante entonces el mensaje de la salvación es para cada uno de nosotros y es tan individual que nos tiene que llevar a creer que mi proyecto de vida es realmente una obra del amor de Dios pero somos humanos y como seres humanos siempre estamos comparándonos con los demás entonces nuestros puntos humanos de comparación son básicamente tres ¿cuáles? el primero dinero entonces aquel tiene más plata que yo se supone se supone desde el mundo que él vive mejor que yo lo segundo estatus entonces si tiene más estatus o más importancia se supone que vive mejor que yo y lo tercero reconocimiento se supone que si es más reconocido vive mejor que yo pero no comenzamos a ver que Dios murió en la cruz por cada uno de nosotros y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y al tener un plan perfecto tiene un mensaje de salvación que es individual para cada uno de nosotros pero seguimos buscando la salvación en el mundo porque comenzamos a procurar alcanzar las metas del mundo y dejamos de lado lo que dice la palabra entonces nosotros tenemos que comenzar a retomar el camino donde está la esperanza y donde está ese Jesús que murió y resucitó por cada uno de nosotros y que como los discípulos de Maús viene caminando al lado que como los discípulos de Maús viene contándonos todo lo que ha hecho no solamente por los que están al lado sino por mí que ha hecho en mi corazón y por eso cuando vamos a hacer el inventario de nuestra vida no nos pongamos a compararnos con nadie hagamos el inventario que ha hecho con mi vida como era yo como estoy siendo yo y como aspiro ser yo a la luz del evangelio y a la luz del mensaje que él tiene conmigo para experimentar cada vez más la salvación que él quiere darme porque Dios en su infinito amor y su infinita misericordia tiene un plan trazado para cada uno de nosotros ahora que es importante para poder encontrar ese camino de Dios y mi plan de salvación el derrotero de mi vida de la salvación yo tengo que tener una cosa absolutamente clara y es reconocerme y que es reconocerme es simplemente tener autoconciencia autoconciencia de que de que soy de que fui y de que puedo llegar a ser y porque puedo llegar a ser simple y llanamente porque soy hijo de Dios pero si no me siento hijo de Dios va a ser muy difícil encontrar ese mensaje de salvación y por lo tanto disfrutar de todos los beneficios que él tiene para cada uno de sus hijos y que es tener autoconciencia es reconocer que para poder disfrutar de ese premio que es la salvación debo cumplir ciertos elementos o compromisos que son cuáles pues lea la palabra de Dios cumpla los mandamientos y haga de su vida un comportamiento tal como lo esperaría Dios o como lo esperaría su papá entonces los que tenemos hijos tenemos la concepción de llevar a nuestros hijos por el mejor camino así ellos se enojen lo mismo hace Dios con nosotros tiene la concepción de llevarnos por el mejor camino pero es importante que entonces reconozcamos que somos simplemente unas criaturas de Dios en continuo construcción en continuo moldeamiento y por eso ese mensaje de salvación así como lo dejó a los discípulos de Maús nos lo dice a nosotros hoy yo vine a morir por ti y los otros cinco mil millones que hay alrededor no me importan yo vine a morir por ti y por eso es que la relación con Dios tiene que ser una relación individual ahora vamos al cuarto elemento el encuentro incompleto entonces ellos le dijeron cuando Jesús comenzó a caminar con ellos y ellos se sorprendieron cierto y que le dijeron a él acaso eres tú el único forastero que no conoce lo que ha pasado ay que ha pasado el 6 el de las 9 que ha pasado lo de Jesús el nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo oiga ellos mismos lo reconocieron un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo y como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron cuántas veces nosotros hemos tenido un comportamiento similar a los discípulos de Maús y lo proclamamos a los cuatro vientos un profeta grande en obras si y uno dice bueno si es un profeta grande en obras que pasó parece que nuestra mente en nuestros corazones nos quedamos fue con la segunda parte y lo crucificaron pero si era tan grande en obras que pasó no lo crucificaron y entonces comenzamos a vender comillas vender una imagen de Dios con un encuentro absolutamente incompleto y entonces hacemos como hace el vecino chismoso cuenta las versiones a su modo y no contamos realmente el encuentro que Dios ha tenido con nosotros y que nos ha demostrado con hechos en nuestra vida que es un profeta grande en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo y entonces nos pasa como los discípulos de Maús que pasó con ellos comenzaron a ver a vivir y a comentar con ese extranjero que se pegaba al ladito una fe trágica como que una fe trágica pues es que mire es una paradoja que ellos dicen fue un profeta grande en obras y enseguida se quedan en lo más triste de todo lo condenaron a muerte y lo crucificaron y decíamos en la primera parte que apenas iban tres días de lo que había pasado y él había dicho previamente que iba a resucitar y estas personas prefirieron no vivir ese encuentro completo sino que comenzaron a compartir el encuentro incompleto y la fe trágica de ver que ese líder que había venido a librar a Israel y había predicado y había sido grande ante Dios y ante todo el pueblo quedó muerto y hoy nos preguntamos nosotros ¿qué pasa en nuestra vida? ¿será que todavía seguimos predicando un Dios muerto? ¿un Jesús en el sepulcro? ¿será que todavía comenzamos o predicamos y llevamos el mensaje de la fe trágica de la fe de sufrimiento de la fe de tristeza si la realidad hoy es que Dios a través de su hijo y la muerte y resurrección de su hijo vino fue para darnos gozo y gozo en abundancia pero si en nuestro corazón no queremos tener ese encuentro completo con él siempre vamos a tener mucho argumento pero poca acción mucho argumento y poca vivencia vamos a tener mucho de que hablar pero poco que experimentar porque simplemente nuestra mente y nuestro corazón se quedó diciendo que vamos a tener un encuentro incompleto basado en que en que lo reconocemos que es un gran profeta pero que no está vivo en nuestro corazón entonces tenemos que preguntarnos hoy si este caminar que llevamos con Dios este caminar que llevamos con ese Jesucristo resucitado realmente es lo que estamos viviendo experimentando y sobre todo evangelizando o será que nos va a tocar aprender a ver y reconocer a Dios que es el siguiente elemento Dios en su infinita misericordia hace con nosotros exactamente lo mismo que hizo con los discípulos de Maús entonces retomando el pasaje dice al tercer día dos de sus discípulos iban camino de Maús que dista unos once kilómetros de Jerusalén y se les pegó un forastero ¿cuánto tiempo estuvo con él? no lo dice la palabra pero si dice una cosa muy importante que estuvo caminando con ellos mucho rato y no solo caminando sino que estuvo compartiendo con ellos mucho rato y no solo compartiendo estuvo recordándoles no enseñándoles porque ya eso la escritura lo había dicho estuvo recordándoles todo lo que había escrito sobre ese Mesías que había acabado de morir hacía tres días y lo dice la palabra les venía recordando desde Moisés hasta los profetas todo lo que había escrito se había escrito de él y dice la palabra en el pasaje que al llegar al pueblo o sea al llegar a Maús o sea ya haber recorrido los once kilómetros que estaban de Jerusalén a Maús ya se hacía tarde ¿y qué hizo el forastero? además de seguir él quería seguir caminando pero ellos que le dijeron quédate con nosotros porque se hace tarde entonces retomando estos elementos tenemos que comenzar a mirar cuántos kilómetros ha caminado Jesús a nuestro lado recordándonos todo lo que hay en las escrituras sobre él y cuántas veces al llegar la tarde lo hemos dejado que siga de largo y al dejar lo que siga de largo estamos esperando la oportunidad maravillosa de compartir con eso dice la palabra en su versículo 30 y 31 del pasaje y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se los iba dando cuántas veces nosotros hemos dejado de invitar a Jesús a nuestra vida a que cene con nosotros a que parta el pan a que nos lo dé porque solo en ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron pero él desapareció de su lado entonces retomando el quinto elemento pedagógico que nos da este texto aprender a vivir y reconocer a Dios es un proceso de intimidad miren hasta donde tuvo que llegar a sentarse en la mesa con los discípulos para que lo pudieran reconocer y hoy nos teníamos que preguntar nosotros cuántas veces hemos invitado a Jesús a la mesa y cuántas veces hemos comido con un forastero que nos ha entregado todo el pan y todavía no reconocemos que Jesús que está a nuestro lado cuántas veces ha venido a tocar nuestra puerta y ha caminado con nosotros no 11 kilómetros sino muchísimos más kilómetros a nuestro lado y nos ha dicho que quiere seguir caminando y nosotros preferimos dejarlo ir para ir a estar en el mundo de la pereza del sueño del cansancio de la fatiga de las labores de todo lo que sucede en el mundo y preferimos que Él siga caminando a que entre a nuestra mesa a cenar con nosotros y no le propiciamos el encuentro de intimidad con Él no propiciamos para nada el encuentro personal con Él y somos tan egoístas que tenemos de Él una visión tan mesiánica que cuando lo dejamos sentar a nuestra mesa lo queremos un Dios superhéroe y nos comportamos como aquellas personas que llaman al chapulín clorado y cuando lo invitamos cuando decimos oh y ahora ¿quién podrá ayudarme? y ahí sí vamos nos arrodillamos en dos coros le prometemos le decimos le invitamos a la cena le ponemos pollo le ponemos de todo todo incluido para que se siente con nosotros y por qué lo hacemos por nuestra visión mesiánica interesada y queremos un Dios que venga y nos solucione todo pero no queremos dar ese paso de propiciar el encuentro completo con Él y dejar que Él sea realmente ese Mesías que viene a nuestra vida hoy nosotros nos comportamos exactamente como los discípulos de Maús y le dejamos que hable no lo escuchamos le dejamos que nos acompañe y no lo reconocemos le dejamos que siga y no lo invitamos a nuestra a nuestra mesa hablamos de Él pero no lo vivimos y cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón siempre hay un interés de por medio que no necesariamente es fortalecer la relación con Él sino que nuestro interés es humano y es para que nos solucione alguna de las dificultades que se está presentando en nuestra vida entonces a través de estos cinco elementos del pasaje y se los repito el primero la pérdida de la fe recuerden lo que pasaba con los discípulos que apenas iban tres días de la muerte y ya ellos salieron despavoridos y solamente nos cuenta la escritura de estos dos quien sabe cuantos más se fueron para otro lado que no volvieron lo segundo es los canales de evangelización que Él utiliza con cada uno de nosotros y en los cuales tenemos que estar muy atentos para reconocer el mensaje de salvación que Él quiere darnos a través de personas que menos esperábamos o elementos que menos esperábamos el tercero reconocer el verdadero mensaje de salvación que Él quiere con nosotros y que es simple y llanamente la relación personal que Él quiere propiciar con cada uno de nosotros no el colectivo Él no viene a salvar el colectivo Él viene a salvarte a ti como dice la canción dejó la 99 del aprisco y se fue a buscar la ovejita que estaba perdida y esa ovejita que estaba perdida eres tú y soy yo y Él quiere un mensaje de salvación para la ovejita perdida y Él quiere el mensaje de salvación para cada uno de nosotros pero en ese mensaje de salvación no quiere que tengamos un encuentro incompleto sino que nuestro encuentro sea real y completo con Él y que la fe que profesemos no sea una fe trágica basada en la muerte y en la crucifixión sino que sea una fe basada en la resurrección y en la vida que le ha dado a cada uno de nosotros a través de los cambios que viene haciendo en nuestra existencia y si esos cambios no estuvieran siendo en nuestra vida no estaríamos aquí sentados hoy un partido o alguna cosa habría ahora que hacer diferente a estar aquí y por qué venimos venimos porque sentimos que Dios está haciendo algo con nuestras vidas y entonces está propiciando un encuentro que Él quiere que lo sellemos con esa relación de intimidad que es el quinto elemento que tenemos hoy para analizar en este pasaje entonces ya estamos aquí ya estamos en la mesa listo que le vamos a decir vamos a esperar que Él parta el pan o lo entregue para reconocerlo listo lo vamos a reconocer muy bien y que vamos a hacer hacemos lo que hicieron los discípulos de Maús la escritura dice los discípulos retornaron a Maús perdón a Jerusalén a contar que habían visto al resucitado oiga el compromiso tan grande entonces los cinco elementos muy bonitos todos perfecto pero el quinto tiene una connotación muy especial y es el compromiso que cada uno de nosotros adquiere con Dios no es con nadie más es con Dios con Jesús su hijo amado y será que vamos a ir a contar todo lo que encontramos en el momento de esa intimidad o simplemente lo seguimos invitando a que siga comiendo pan en la mesa con nosotros y que cada vez venga y nos cuente una historia diferente porque los discípulos se sobresaltaron al reconocerlo se sintieron tan llenos de sí de su presencia de su gozo de su resurrección y de su vida que seguro que esos once kilómetros no lo recorrieron en las mismas horas que se demoraron yendo porque cuando iban iban con desesperanza y cuando regresaron vinieron con gozo y entonces hoy nos tenemos que preguntar será que nosotros si estamos experimentando ese gozo en nuestro corazón para retomar el camino es más la escritura dice que regresaron no dice que se quedaban amaneciendo en Emmaus o si se madrugaron el otro día no dice nada dice que regresaron se supone que uno con esa alegría tan grande y al ver que hay otros allá con desesperanza que tenemos que ir a hacer a evangelizar y a llevar el mensaje entonces el pasaje como tal nos da varios elementos bien importantes para nuestra vida y analizándolo y revisándolo y aplicándolo a nuestra existencia comenzamos a ver que nuestro comportamiento no es nada diferente a los discípulos de Emmaus en lo humano pero el pasaje nos invita a que después de que vivamos esa parte humana de tener desesperanza de alejarnos de la fuente de esperanza de escuchar todo lo que nos nos predican de culminar una jornada pero después de todo eso descubrir a Jesús en nuestra vida nos motiva a que que vamos y evangelicemos y que es evangelizar exactamente lo que hicieron ellos ir a contarle a tantos que están allá afuera que ni siquiera se les pasa por la mente de que un hijo de Dios haya muerto en la cruz por ellos hoy nos invita Jesús nos invita la sagrada escritura nos invita el padre a que con este pasaje nos animemos y nos llenemos de gozo para ir a contar lo que está haciendo Dios en nuestras vidas y puede que sea poquito o sea mucho puede que no sea el gozo que todo el mundo quisiera y muchos de los que estamos aquí estamos pasando por dificultades pero el mero hecho de tener una esperanza en Dios el hecho de tener la certeza de que Dios ha tenido conmigo ese encuentro personal y que yo he abierto la puerta de mi corazón para que cene conmigo y yo lo he reconocido al partir el pan me da la certeza de que siempre habrá un mañana mejor y esa certeza es la esperanza que tenemos que ir a llevarle a todos los que están alrededor porque no tenía ningún sentido si los discípulos de Maús hubieran quedado esa noche ah no pues ya lo conocimos bacano ah sabe que digamos para usted y yo no más vivámoslo usted y yo y disfrutémoslo usted y yo ellos que hicieron se fueron a llevar la esperanza y es lo que Dios nos pide hoy que si ya hemos dado este paso de estar en un grupo de estar en los caminos de Jesús no nos guardemos eso para nosotros porque con certeza el que tú menos crees está esperando una mano amiga el que tú menos crees está esperando una palabra tuya el que tú menos crees está esperando que tú seas canal de la bondad y misericordia de Dios pero nuestra mente humana nos lleva a que nuestro Dios pase desapercibido por nuestras vidas y hoy te invito hermano si Dios está pasando desapercibido por tu vida a que hagas un alto en el camino y soy el primero en hacerlo porque ninguno de nosotros es igual a como era antes de dar el sí y de querer experimentar cada vez más a Dios Él se empeña afanosamente en buscarnos a cada uno de nosotros Él se empeña en buscar los discípulos de Amagos por todo lado cuáles son los dos que están perdidos para ir para ir a pegarse al lado Él se empeña en que cada uno de nosotros lo reconozcamos cada vez más pero nuestra mente y corazón aún siguen con ceguera y nos dificulta reconocerlo nos dificulta reconocer al hermano nos dificulta reconocer la gracia y bondad de Dios en nuestras vidas nos dificulta sustancialmente reconocernos hijos de Dios y uno se pregunta pero por qué es tan difícil reconocerse uno hijo de Dios si humanamente uno como padre diría uy sería muy triste que un hijo mío me negara pero nosotros somos felices negando nuestro papá Dios al todopoderoso al que todo lo da por nosotros entonces recopilando el pasaje lo que él pide es vea ustedes sigan su camino sigan marchando que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y él nunca le dijo a los discípulos de Maul y le recriminó porque estaban hablando nunca le recriminó porque estaban perdiendo la esperanza nunca le recriminó porque estaban yendo de Jerusalén nunca le recriminó porque lo pusieron a caminar 11 kilómetros para si los convencía nunca lo recriminó porque le dieron un pedazo de pan y él lo que nos está diciendo yo no te recrimino absolutamente nada yo te estoy pidiendo abre tu mente y corazón tal como le hicieron los discípulos de Maús para reconocerme en la intimidad entonces nosotros nos vamos reconociendo como salvados pero cuando uno se reconoce como salvado comete muchas veces la injusticia de no reconocer quien y como lo salvó y hoy lo que nos pide es reconozcanse salvados perfecto pero a que precio ha sido comprada tu salvación al precio de la muerte de mi hijo en la cruz y entonces nos pide que no que no nos quedemos con esa imagen de la muerte de Jesús en la cruz sino que tomemos la imagen del Cristo vivo y resucitado que está siempre a nuestro lado que nos pide el simple y llanamente nos pide deme la oportunidad de ser el Señor de su vida deme la oportunidad de que me reconozcas como tu amo y Señor el no ha prometido nada excepto que te sientas hijo de Dios y por lo tanto pueda ser coheredero de todo lo que ese papá tiene entonces el mensaje final para todos nosotros es con lo que empezábamos donde está Jesús en nuestras vidas como estoy buscando a Jesús hoy me estoy comportando como el discípulo de Maús que está huyendo de Jerusalén realmente creo que él está vivo la escritura lo dice y muchos de nosotros hemos visto milagros pero cuando uno comienza a mirar la escritura dice uy pero es que recito un muerto el día que yo voy a recitar un muerto repúchica no hay que pasar con mi vida y eso nos va a pasar a todos los que estamos aquí porque comenzamos a tener una imagen de un Dios fantástico y fantasioso de que hacía cosas extraordinarias y resulta de que eso mismo está sucediendo hoy en nuestras vidas y en nuestra realidad simplemente que nuestra fe no nos da para verlo con esa certeza y la pregunta más importante de todas ¿con quién me estoy relacionando? ¿con ese Jesús resucitado real vivo o estoy todavía teniendo en relación con un Jesús muerto? ¿tengo una fe trágica una fe de muerte una fe de vivo? entonces cada uno de nosotros tiene que pensar hoy o reflexionar hoy ¿cuál es el encuentro que quiere propiciar con Jesús? y no nos pegamos de ningún otro pasaje de la Biblia pegámonos solo del pasaje de Maús y comencemos a ponernos en la posición de esas personas que están ahí en ese pasaje a ver cómo estamos reaccionando con nuestra vida cómo estamos permitiendo ese encuentro personal con Dios y soy el primero en reconocer que todavía no he vivido el encuentro personal con Dios de la certeza que hablan los discípulos de Maús ojalá pero que cada día sigo invitando a los otros 11 kilómetros para que camine conmigo y me siga echando carreta me siga hablando y a pesar de desfallecer muchas veces como ser humano muchas trato de volver a empezar trato de volver a caminar trato de volver a invitar y se me ha olvidado comprar el pan muchas veces se me ha olvidado de invitarlo a la casa muchas veces pero cada día trato de invitarlo y escuchar cada vez más su mensaje y su palabra dice la invitación que les hago a todos ustedes el día de hoy muchas gracias bueno os invito entonces a que hagamos la oración final y enseguida vamos a orar yo vine por allí acompañado con dos niñas pero somos bastantes entonces hay que poner siquiera cinco a orar padre dios padre bueno padre de bondad de amor y de misericordia gracias infinitas te damos padre gracias por permitirnos compartir estos momentos con tu presencia con la fuerza de tu santo espíritu aquí estamos aquí estamos con el discípulo de maús huyendo huyendo cada vez más de la esperanza huyendo cada vez de la certeza de tu presencia señor pero hoy con corazón contrito venimos ante ti nos postramos ante tu presencia señor para que nos acompañes aún sabiendo lo vil y despreciables que somos señor tú quieres acompañarnos quieres estar a nuestro lado quieres alimentarnos con tu palabra quieres alimentarnos con tu mensaje aquí estamos señor abre cada vez más nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu palabra señor aquí estamos ante ti gracias padre gracias por permitirnos hoy alimentarnos con este mensaje gracias padre santo por permitirnos hoy mostrarnos una forma diferente de conocer tu palabra gracias aquí estamos ante ti señor aquí estamos ante tu presencia para que tome nuestras mentes y nuestros corazones hoy padre santo pongo ante ti todas estas personas que estamos acá reunidas y las familias en ellas representadas señor las presento ante ti tú sabes la necesidad de cada uno de ellos tú sabes padre santo la angustia que hay en esos corazones tú sabes padre santo como se han visto reflejados en este pasaje tú sabes padre santo cuánta ansia hay en esos corazones de recibirte cada vez más hoy los presento ante ti señor hoy los presento ante ti porque con esta palabra muchos de los que estamos acá señor vamos a invitarte a compartir en la intimidad vamos a invitarte a compartir el pan aquí estamos señor ante ti pongo ante tu presencia todas las necesidades de las personas aquí reunidas y sus familias para que tu señor escuches su oración tú señor escuches las súplicas que nacen desde lo más profundo de su ser y los ilumines y fortalezcas cada día más con la fuerza de tu santo espíritu todo esto padre santo lo pido y lo declaro en nombre de tu hijo Jesús nuestro señor amén amén ¿Quién más nos quiere ayudar ahora? Yo. Tú. ¿Quién más nos quiere ayudar ahora? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?